hola qué tal queridos suscriptores bienvenidos nuevamente al canal en esta oportunidad quiero demostrarte un nuevo pago de la del bot de telegram de dogecoin que tenemos acá click bit dogecoin click bit doge bot perdón aquí nos dice un pago confirmado de 3.16 13 doge a la billetera de vainas y como podemos ver como pudimos ver anteriormente vamos a acá al al correo electrónico aquí nos dice el depósito completo completado de un total de 3,16 13 dogecoin y está disponible en tu cuenta de vainas inicia la sesión pero bueno ya yo tengo ya la inicio de la la sesión iniciada acá en vainas en donde podemos ver que tengo en doge 13,95 que todos todos estos depósitos han sido precisamente de esta de esta página de este bot de telegram entonces vamos a ver el último precisamente que podemos ver el último depósito que es de 3,16 13 aquí lo tenemos 3,16 13 doge y este bueno aquí nos dice que es necesario que la realice 50 confirmaciones antes de que pueda retirar o intercambiar el depósito por fiat bueno eso no importa eso ya este es cuestión de vainas pero aquí ya podemos ver que tenemos el ingreso o el depósito de los doge que fueron retirados de este bot de telegram que continúa pagando entonces este espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para que sigan recibiendo los vídeos de cómo ganar dinero por internet sin inversión y muchas gracias a los gracias por tu atención hasta luego